Fue campeón de Australia. Ha ganado 6 campeonatos de los Estados Unidos. Ha vencido en 7 US Open. Participó en numerosas olimpiadas con Australia y Estados Unidos. En 2003 entró al Salón de la Fama en Estados Unidos. ¿Querés saber de quién estamos hablando? Quédate conmigo que te cuento. Walter Brown nació el 10 de enero de 1949 en Sydney, Australia. Hijo de padre estadounidense y madre australiana, su familia se mudó a Brooklyn, Nueva York, cuando Brown tenía 3 años. A la temprana edad de tan solo 8 años descubrió su pasión por el ajedrez, sin saber que en poco tiempo se convertiría en el jugador más dominante de Estados Unidos. Walter desde pequeño fue una persona emprendedora, comenzando a los 7 años ayudando a lavar autos por 50 centavos y vendiendo semillas con ganancia de 5 centavos por cada venta. A los 10 años comenzó a coleccionar estampillas y venderlas, incluso publicando un anuncio en el New York Times. Lamentablemente este negocio no prosperó y se pasó a la colección de monedas americanas. Cuando cumplió los 11 años comenzó a frecuentar el Brooklyn Chess Club y a jugar los viernes a la noche partidas en la librería pública de Brooklyn. A los 12 años fue enviado a un campamento de verano en donde se enfrentó al profesor del lugar y si lo vencía ganaba un galón de jugo de naranja. A la segunda vez que Walter derrotó al profesor, éste le rogó que no le cobrara más su premio. Walter Brown tenía un talento innegable para el ajedrez, algo que demostró desde la adolescencia. Desde sus inicios se mostró como un jugador hipercompetitivo y muy energético. Para el joven Brown, el ajedrez era una verdadera obsesión. Con 13 años llegó a disputar 50 partidas por correspondencia. Solía responder las cartas en sus ratos libres, durante las comidas o mientras se desplazaba, por lo que en la mayoría de las veces estaba jugando a ciegas. Brown tenía un pensamiento muy parecido a Bobby Fischer, por lo que fue muy comparado con él. Sus ideas eran muy claras y contundentes. Si tienes una mente fuerte, no necesitas la escuela. La escuela es para las masas, no para los genios. No tengo tiempo para el ajedrez, el póker y la escuela. Brown se unió al Manhattan Chess Club y unos años después, en 1966, ganó el Campeonato Juvenil de Estados Unidos, con tan solo 17 años. A los 18 años viajó en diciembre hacia Europa visitando múltiples destinos como Países Bajos, Francia, Inglaterra, España, Alemania, Yugoslavia y Dinamarca. Esta experiencia le sirvió para entender que sin el título de maestro internacional, no lo iban a invitar a torneos importantes aún cuando su ranking para ese entonces ya era de 2.500 de ELO. Retornó a Estados Unidos ganando algunos importantes abiertos, pero sin posibilidad de hacer el título de maestro internacional. Es entonces cuando decide viajar al Campeonato Nacional de Australia. Lo gana convincentemente y clasifica al zonal asiático, la cual era su meta principal para luchar por la Nord. Consiguió el ansiado título de maestro internacional en 1969, empatando por la primera plaza con Renato Naranja en el torneo zonal asiático en Singapur, donde Brown representó a su nativa Australia. Este resultado le dio una invitación a su primer torneo internacional de grandes maestros en San Juan, Puerto Rico. Allí con tan solo 21 años, en 1969 ganó el título de gran maestro internacional, empatando por las plazas segunda a cuarta con Bruno Parma y Arthur Bisquierd, por detrás del campeón del mundo reinante Boris Spassky. De este torneo veremos la partida que jugó contra Colón Romero. A primera instancia, esta posición podría parecer bastante peligrosa para las piezas negras, ya que el blanco tiene el alfil, la dama y el caballo, junto también al peón de F5, atacando el flanco del rey. Sin embargo, si observamos un poco mejor la posición, vamos a notar de que no existe un modo exacto de entrar en la posición. Al observar esto, Brown piensa en cómo contraatacar la posición y esta es la clave cuando estamos jugando en una situación donde el rival no se está atacando. Lo primero que deberíamos pensar en general es en cómo contraatacar. Lo ideal podría ser entrar con la torre sobre C2. Sin embargo, este caballo me molesta. Es por esto que Walter llegó a la conclusión de que aquí la mejor jugada era B3. Caballo por B3, torre C2. Noten ahora cómo la torre en séptima genera molestias en la posición del blanco. F por G6, AH por G6 y ahora alfil D2, con la intención de sumar el alfil al ataque con alfil C3 en algunos casos. Brown captura con torre por B2. Gran jugada sin temerle a ningún tipo de ataque. Caballo G5 y torre por A2. Y noten cómo las amenazas de las negras terminan siendo mucho más fuertes que las de las blancas. Gracias a este contraataque, el negro queda con ventaja decisiva. La partida continúa con torre AB1 y parece que el blanco poco a poco está evitando el ataque de las negras y va a poder continuar tranquilamente con por ejemplo alfil C3 alfil por F6. Sin embargo, Brown encuentra aquí una jugada fantástica que es alfil D5. Gracias a este recurso táctico se ataca al caballo de B3, el cual debería mover dejando en Price al alfil de D2. ¿Cuál es el problema? Que por D5 no se puede porque la dama está colgada. ¿Sí? Así que estamos en grandes problemas si fuéramos las piezas blancas. Vino torre A1 intentando de algún modo complicar la partida. Sin embargo, luego de alfil por B3 está perdida, ¿no? Dama por A2, alfil C3. Aquí se continuó con torre C8, importante. Hasta el final no tenerle pánico a las amenazas del rival. Es verdad que parecía que alfil por F6 era muy fuerte. Sin embargo, no pasa nada. Noten. Si por ejemplo ahora la partida seguiría alfil por F6, podemos incluso tomar de peón. Dama H7, rey F8 y no hay ningún tipo de mate. ¿Sí? La partida continuó con alfil D4. E5, alfil E3 y ahora torre C2. Finalmente, el contraataque de las negras sale triunfador en esta partida, ¿no? Dama por E6, dama F3 y bueno, avanzamos el peoncito que está pasado. Corre, corre Farest, corre. Dama D1, dama C8, rey H2, vino caballo H5, D4 y bueno, capturando todo luego de rey G3. Alfil por D4, el blanco decide abandonar, ya que si por ejemplo se captura al alfil de D4, caballo E2 jaque, ataque doble y me como la dama. Si por supuesto no comen alfil, la torre está perdida también. Bueno, un gran ejemplo en donde podemos observar cómo Walter Brown desarrolla la teoría del contraataque, ¿sí? Recuerden, cuando nos atacan es muy importante primero pensar en el contraataque y luego pensar si tal vez deberíamos jugar más pasivo y simplemente defendernos. Luego de esta conquista comenzó a ser invitado a numerosos torneos en hoteles de lujo y a competir contra los mejores jugadores del mundo como Fischer, Petrosian, Taimanov, Spassky, entre otros. Estuvo viajando por España y Yugoslavia con resultados bastante satisfactorios. En 1970, en Siegen, representó a Australia en el primer tablero de las Olimpiadas, finalizando terceros en la sección B. Walter sumó 14 puntos sobre 19 partidas, de donde rescatamos la siguiente partida que jugó contra el GM sueco Ulf Andersson. Luego de 40 movimientos de intensa lucha, se arriba a esta posición en donde el negro claramente tiene la presión, pero no está fácil realmente entrar en la posición de blanco. Es decir, si capturamos el peón de A4, por ejemplo, caería el peón de E5. Esto es lo que intenta hacer el blanco contraatacando directamente sobre esta posición. Sin embargo, Walter Brown encuentra en esta posición la mejor idea que es E4, aprovechando la clavada sobre la torre de D2. Esto a primera instancia puede parecer bastante lógico e incluso podríamos decir que es obvio, ya que, bueno, aprovechamos la clavada, estamos bien, etcétera. Sin embargo, recuerden siempre calcular hasta el final, porque la combinación no es tan sencilla. Noten, luego de F por E4, F por E4, es verdad, el blanco no puede capturar debido a la clavada, la torre en D2 estaría colgada y no solo la torre, sino que también la dama que estaría bajo una clavada terrible, ¿no? Entonces vino dama D1, torre por D3, torre por D3, E por D3. Bueno, todo parece bastante sencillo nuevamente, como les estaba comentando, pero claro, un gran jugador como Ulf Anderson no iba a perder un peón tan tranquilamente, sino que tenía una idea detrás, y esta era torre E3. Cuando nosotros calculamos una variante, o sea, una jugada, tenemos que intentar hacerlo con una secuencia de jugadas. Es decir, desde esta posición, cuando nosotros estamos por jugar E4, no solo tenemos que decir, ah, está clavado, lo comemos, listo. No, tenemos que pensar un poco más y ver cuál es la idea del otro, ¿sí? Porque noten cómo después, como estaba comentando, después de E4, las capturas y dama D1 y las capturas, torre E3 parece que recupera el peón. Bueno, para Walter esto no fue así, ya que jugó torre, perdón, jugó D2, torre E2, y ahora tenía prevista otra jugada magnífica, que es torre por A4. Aprovechando que ahora la dama, si captura la torre, deja de prevenir la coronación con ventaja material. Y si, por ejemplo, se capturara torre por D2, que era la idea de Ulf Anderson, de repente se encuentra con la jugada torre A2. Una idea maravillosa, aprovechando la clavada sobre el rey. Noten que la torre, si captura en A2, la dama detrás está sin defensa y no puede capturar la dama en D6 por la clavada contra el rey, ¿sí? Entonces, noten que la variante luego de E4, que parecía súper obvia, que parecía la mejor jugada, no es tan obvia. Siempre hay que intentar, si se puede, calcular un poquito más. Igualmente, es muy curiosa la defensa que encuentra aún el módulo, porque esta posición todavía no está del todo perdida, porque se fue a hacer dama 1 jaque, fantástico recurso, torre por A1, torre por D6, torre B1 defendiendo, rey F3, torre B4, y este final aún no es tan fácil de ganar, ¿sí? Técnicamente está ganado, pero aún requiere cierto dominio técnico. La idea va a ser que vamos a capturar al peón y luego vamos a ir avanzando con nuestro peón hasta la séptima fila. Cuando la torre intente frenar ese peón, vamos a ir con el rey para justamente apoyarlo. Como les digo, si tienen ganas de analizar esta posición, se los recomiendo para aprender finales técnicos que no son realmente tan tan fáciles. Pero bueno, al alto nivel este final debería estar ganado, ¿no? Bueno, la cuestión es que Ulf decidió capturar en A4, se coronó dama y también había que prevenir las ideas con dama E8. Esto también es importante tenerlo presente a la hora de jugar E4. Es increíble el poder de cálculo que tenía Walter Brown, que se puede ver claramente con esta partida, ya que, bueno, había que tener en cuenta muchas cosas. Bueno, él en la partida jugó dama D8 y Ulf decidió abandonar. ¿Por qué? Porque luego de dama E5 jaque, podemos jugar dama F6. Si continúan los jaques, bueno, vamos con rey H6. Y si buscamos el contraataque con torre 7, las dos damas se coordinan y consiguen el mate. Una gran demostración de cálculo por parte de Walter, el cual nos demuestra que, incluso ante las jugadas más obvias, es importante observar y ver concretamente bien todas las variantes. En 1971 jugó en el torneo de Mar del Plata, en donde conocería a su futura esposa Raquel. En sus biografías describe que allí es donde tuvo una de las comidas más memorables que haya probado anteriormente, el bife de lomo. En 1972, en Skopje, volvió a representar a su ciudad nativa en el primer tablero de las Olimpiadas. En esta última acumuló la asombrosa cifra de 17 puntos y medio sobre 22 partidas. Jugó todas las rondas, mientras que los demás miembros del equipo se tomaron al menos 7 partidos de descanso. Brown se llevó un bronce individual, aunque tenía dos puntos más que el medallista de oro. Los cálculos en aquel entonces se basaban en porcentaje. Veamos una de sus partidas más destacada de las Olimpiadas contra Kuehla. Luego de 11 jugadas de una defensa francesa, se arribó a esta posición en donde el blanco tiene una clara ventaja sobre el flanco de rey. Más espacio, posibilidades de ataque, etcétera. Por esta razón el negro intenta cerrar la posición con F5, sin percatarse de que existe la idea de E por F6 abriendo aún más las líneas. Esto no sería un problema, ya que luego de alfil por F6 podríamos decir que todavía el negro está bastante cubierto. El problema es que Walter Brown había calculado en esta posición F5. En primera instancia puede parecer que estamos abriendo nuestro propio enroque, ya que luego de por ejemplo G por F5, G por F5, la torre podría dar un jaque sobre G8. Pero lo interesante de todo esto es que luego de rey H1 no existe peligro alguno. Mientras que la diagonal abierta sobre el rey enemigo y la columna que prontamente se va a abrir va a ser mucho más peligroso. Por esta razón es que el negro intenta jugar E5. Peón por, caballo por y ahora caballo F4. Aprovechando que la casilla de 6 también quedó como una fuerte debilidad. D4, el negro intenta el contraataque en esta posición, aunque luego de caballo E6, dama E7 y caballo por E5 termina básicamente en la nada. Dama E2, noten como poco a poco Walter va acumulando más y más piezas sobre la posición. G por F5, alfil por F5. Al principio atacábamos solo con un caballo. Ahora ya hemos sumado al alfil, la dama y la torre. Mientras que las piezas negras es verdad que lucen bastante agresivas en cierto punto, pero la verdad no tiene ningún target, no tiene ningún tipo de lugar donde atacar. Torre G8. Una partida golpe a golpe podríamos decir en donde el negro en lugar de defenderse también intenta la estrategia que ya hemos visto en la partida anterior de contraataque. G5. El gran problema que existe en esta posición es que el rey negro es mucho más débil que el rey blanco. Por esta razón es que el blanco, a pesar del golpe a golpe, está mejor posicionado. D por C3, B por C3, alfil por C3. Bueno, el negro continúa con sus intenciones agresivas atacando en este caso la torre y podríamos tranquilamente jugar torre B1 con intenciones de evitar esta amenaza. Pero cuando estamos en una posición de golpe a golpe, en donde el tiempo es importante, recuerden no siempre evitar las amenazas del rival, sino prestar atención si tal vez tenemos alguna posibilidad de que nuestro ataque con algún tipo de sacrificio sea mucho más fuerte. Eso es lo que hizo Brown acá con alfil F4. Alfil por A1. Y ahora sucede algo bastante curioso, ¿no? Como les comenté hace un ratito, es muy importante siempre tratar de jugar la idea más agresiva si es posible, pero esto debe llevarse a cabo con cálculo. No puede ser simplemente decir, ok, esta es la jugada más agresiva, así que la hago sin calcular solo porque es más agresiva que otras opciones. Muy importante siempre el cálculo preciso, ya que aquí Brown juega dama H5, que obviamente pone mucha presión sobre las negras, es una idea súper agresiva, pero que no es la más precisa. En esta posición era un poco mejor jugar torre por A1. Alfil D5 y ahora caballo C7. Lo interesante de esta posición es que luego de las capturas, caballo por, rey aquí, alfil por D7, torre aquí y caballo F6, lo que sucede es que el blanco es verdad que el ataque no ha terminado en mate, pero sí que tiene ventaja material. Entonces, dos cosas que tenemos que tener presentes a la hora de crear un ataque. La primera es, por supuesto, buscar las jugadas más agresivas, las que generen mayores amenazas. Segundo punto, en muchos casos, si el cálculo no indica que el ataque, si continuamos de la forma más agresiva, no arriba al mate o a una ventaja muy grande, siempre tenemos que tener en consideración el hecho de, ok, vayamos por la ventaja material entonces, ¿sí? ¿Qué sucede luego de dama H5 jaque? Bueno, se continúa con dama F7, caballo C7 y bueno, el riesgo finalmente paga para Brown, pero si el negro jugaba con rey E7, que era mucho más precisa, dama por F7, por ejemplo, rey por F7, torre por A1, ahora se puede continuar con torre AD8, torre F1, caballo F8, por ejemplo, alfil C2, con intenciones de dar un descubierto con el alfil de P4, caballo G6, aspic jaque, rey aquí, jaque, y bueno, a pesar de que el blanco aún continúa con una iniciativa bastante interesante, el negro aún está sobreviviendo en la posición luego de torre por D8, por ejemplo. Noten cómo, bueno, con el peón de más, todavía no está tan fácil justamente ganar la partida con las blancas. La pareja de alfiles da una cierta compensación, ¿no? Bueno, entonces noten cómo existía una defensa realmente interesante por parte de las negras. Probablemente esta partida en este momento estaba en el apuro de tiempo, entonces esto explicaría un poquito también las pequeñas imprecisiones, ¿no? Fue jugador rey F8, alfil de 6 jaque, dama E7, y ahora, es curioso, pero Brown elige jugar alfil de 6 jaque, y luego de caballo F6, mate con dama F7. Como un pequeño detalle, simplemente casi anecdótico, existía caballo 6 mate directamente, ¿no? Pero bueno, también es verdad que luego de alfil de 6 jaque, caballo aquí, y dama F7, la posición es bastante pintoresca, que normalmente para jugadores agresivos es algo súper importante. Espero que te haya gustado el vídeo. Si fue así, no olvides dejar un comentario, darle me gusta al vídeo y compartirlo con tus amigos. Si estás en busca de mejorar tu ajedrez, estoy brindando clases particulares y grupales. Simplemente debes contactarme por medio de mis redes sociales y te daré toda la información. Desde ya, muchas gracias.